Es momento de quedarse a casa, por eso cada día hemos preparado para ti una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animas? Yo me quedo a casa, yo me quedo en casa, a la coas unida contra el COVID-19. Vamos a hacer saludos al sol, vamos a hacer primero saludos al sol C, después haremos el A, nos colocamos al principio de la esterilla, con los pies en línea con la cadera, alargamos la espalda. Y nada, y eleva, exhalando, pulgares a la frente, flexiono, pulgares a la cima. Y nada, y con la pierna derecha atrás, en un gran paso, apoyo rodillas, y con mi exhalación voy a la muca. Ajusto, a la muca, y nadando voy a tabla, apoyo rodillas, pecho, barbillas, empeines, me deslizo, y nada, cobra, exhalo, amado, boca. Inhalando, llevo la pierna derecha, adelante, exhalando, llevo la izquierda, inhalo, llevo con fuerza, exhalo, recojo, respiro. Inhalo, y elevo, exhalo, largo mi espalda, flexiono, otanasana, mentón al pecho inhalo, miro hacia adelante flexiono un poquito las piernas pierna izquierda atrás en un gran paso corredor inhalo exhalo, adho mukha ajusto de nuevo mi adho mukha alargo bien mi espalda inhalo, voy a tabla apoyo rodillas pecho, barrilla empeines, me derrito inhalo, llevo exhalo, adho mukha inhalo, llevo la pierna izquierda delante, exhalo, derecha inhalo, me llevo exhalo recojo respiro inhalo, llevo de nuevo exhalo, alargo vamos a poner el saludo inhalo inhalo, ardo utanasana exhalo, urtanasana inhalo, flexiono camino, salto a tabla inhalo, saturanga urdo mukha elevo adho mukha con exhalación elevo cadera activo brazos activo piernas relajo cabeza reparto el peso del cuerpo recoge tu abdomen alarga tu espalda inhalo, mira hacia adelante flexiona piernas y salta inhalando utanasana exhalando utanasana inhala, lleva con fuerza exhala, corazón respira profundo respira profundo despacito abriendo tus ojos y el dedo de nuevo a todos lados y inhalando exhalando abre tus brazos alarga, flexiona ultanasana ultanasana vento en el pecho inhala, ultanasana alarga tu espalda flexiona de nuevo flexiona tus piernas salta o cambio atabla chaturanga inhalo mukha exhala adho mukha ajustamos adho mukha de nuevo hago 5 respiraciones aquí vale, voy bajando abriendo mi cadera apoyo las rodillas junto a los pulgares de mis pies relajo mis brazos apoyo mi frente dejo el glúteo atrás puedo llevar los brazos atrás y relajar mis hombros respiro profundo despacito con el glúteo de nuevo a mi espalda y luego cierro mis piernas y hacia delante vale, vamos a hacer un pranayama anuloma biloma que es para regular los dos hemisferios del cerebro entonces con la mano derecha taparé el pulgar derecho y con el anular taparé el izquierdo los dos dedos del medio pueden quedarse o bien en mi frente o bien hacia abajo comenzamos inhalando y exhalando profundo con la nariz exhalo 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 la siguiente inhalación tapono el orificio derecho con el pulgar inhalo profundo por el izquierdo exhalo exhalo inhalo izquierdo retengo exhalo por el derecho inhalo derecho retengo exhalo izquierdo y voy a mi ritmo acuérdate de retener inhalación y exhalación terminaré por el lado izquierdo siempre exhalo izquierda inhalo izquierda retengo coloco las dos manos encima de los muslos, exhalo inhalo con la nariz por los dos exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo voy abriendo los ojos y siempre que quiera relajarme un poquito, volver a sentir equilibrio y fuerza practicaré por una llama neuroma biloma puedo utilizarlo por el día o por la noche y los saludos a eso puedo repetirlo las veces que quieran preferiblemente por el día para activar esa energía y sobre todo para seguir en movimiento aunque estemos dentro de casa yo me quedo en casa y tú quédate en casa namaste namaste y 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